Muy buenas noches, Alan. Gracias por este espacio. Nosotros el día de ayer nos reunimos con el embajador de Estados Unidos en Guatemala para trasladarle nuestra solicitud de parte del gobierno de Guatemala para el TPS a nuestros con nacionales en Estados Unidos. Estamos en espera de una respuesta. Sabemos que esto puede tardar. Entendemos la coyuntura política que está viviendo en este momento derivado de las elecciones de Estados Unidos. Pero este es un asunto, es un momento de emergencia, es una crisis humanitaria que está sufriendo el pueblo de Guatemala donde se decretó estado de calamidad en 10 departamentos donde se tienen miles y centenares de personas damnificadas. Estamos haciendo todos los esfuerzos que están en nuestro alcance incluyendo el apoyo y la solidaridad de la cooperación internacional para poder llegar a las personas más afectadas en este momento. Se ha entregado alimentos, se han llevado albergues pero realmente esta situación nos lleva a una necesidad de pedir el TPS al gobierno de los Estados Unidos, ya que no contamos con la capacidad como para poder trasladar y llevar a sus comunidades y todo ese proceso logístico de transporte ha quedado muy impedido en muchas zonas y comunidades de Guatemala. Y más allá de este apoyo que le solicitan a Estados Unidos, canciller, ¿qué tan grave es la situación que dejó ETA? ¿Guatemala necesita ayuda internacional? Bueno, nosotros hicimos un llamamiento internacional y solicitamos el apoyo a la cooperación extranjera ya que, como sabes, nosotros, como todos los países del mundo hemos sufrido una pandemia derivada del COVID-19. Esta pandemia nos ha llevado a cierres y limitaciones de la dinámica comercial lo cual ha reducido la recaudación tributaria y, por lo tanto, ha afectado la situación financiera del país. Hemos destinado, a través del liderazgo del presidente Alejandro Yamatey, considerables sumas del presupuesto para poder fortalecer el sistema de salud y, en ese caso, poder estar preparados para la pandemia. No contábamos con que esta tormenta viniera a afectarnos aún más y, por lo tanto, se ven superadas las capacidades nacionales y esto nos lleva a hacer un pronunciamiento de un llamamiento internacional. Las condiciones actualmente son delicadas. Hay muchos ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad y, por eso, es que en este momento, entendiendo que un asunto de catástrofes y desastres naturales es considerable para el gobierno de los Estados Unidos para tener un TPS, es que emprendimos esta iniciativa de la cual nosotros esperamos poder tener una respuesta de carácter humanitaria rápida para poder atender esta emergencia y que nos permita que los migrantes guatemaltecos, los guatemaltecos que están actualmente en Estados Unidos, que es el mayor porcentaje de migrantes en el extranjero, puedan tener un estatus de protección temporal que les permita trabajar de manera regular temporalmente, mientras ayudan a sus comunidades y a sus familias también con esas remesas que envían. Canciller Pedro Brollo, usted nos identifica esta situación política que está atravesando Estados Unidos. ¿Qué espera del presidente electo Joe Biden el gobierno guatemalteco? ¿Ya lo felicitó? Bueno, nosotros ya felicitamos al pueblo de Norteamérica por esas elecciones, felicitamos al candidato electo. Obviamente sabemos que hay algunos procesos que se están llevando a cabo en los tribunales de justicia que esperamos que se resuelvan lo más pronto posible y nosotros esperamos que la administración, que el gobierno de los Estados Unidos, ya sea este o el próximo año, puedan darnos una solicitud o una autorización, aprobación positiva. Para nosotros es sumamente importante que los guatemaltecos que actualmente están en Estados Unidos, que son trabajadores, que son productivos y que además alimentan mucho la economía del país, puedan seguir allá y puedan seguir contribuyendo a sus comunidades como lo han hecho, ya que casi un 13% del PIB representan las remesas para la economía guatemalteca.